Mientras algunos dan casi por un hecho que Amir Khan será el rival de Floyd Mayweather Jr. El mismo Richard Schiffer, el mandamás de Golden Boy Promotion, dice que aún es muy temprano para lanzar campanas al vuelo y menciona un abanico de posibilidades para que sea el rival del llamado money del boxeo. Pues vamos a enumerarle quienes son los hombres que considera Schiffer que también podrían estar en línea de tiro para Mayweather Jr. Comenzamos con Dani García, quien ha tenido un estupendo 2013 con un triunfo sonado ante Lucas Martín Matisse, entre otros. ¿Por qué no pensar en otro argentino? Ya que hablábamos ahora de Matisse. Marco Maidana, quien viene de ganarle a Adrián el problema a Broner, lo cual podría tener un aliciente especial tomando en cuenta que Broner ha dicho que él es el sucesor de Mayweather Jr. y Maidana simplemente lo dominó de principio a fin. También se piensa en Víctor Ortiz, recuerden el de la polémica pelea con Mayweather. Aquí habría un tinte de revancha. Y hasta en Manny Pacquiao, según dijo Richard Schiffer, siempre y cuando el filipino se convierta en agente libre. Algo que podría suceder según el mismo Schiffer en algún momento. Lo que sí queda claro es que Mayweather anunciará cómo, cuándo y dónde peleará en el momento que le dé la gana prácticamente. No en Valde es el número uno del mundo. Amigos de Canal de Boxeo se barajan estas opciones. Amir Khan sonó muy fuerte como única posibilidad para volver ante Mayweather. Y aquí en Canal de Boxeo nos inclinamos que el regreso de Mayweather para el 2014 sería con Amir Khan. Después se podría pensar en García, en Maidana o en algún otro. Pero, ¿con quién le gustaría ver pelear usted a Floyd Mayweather Jr. en el 2014? Tomando en cuenta de que dice Schiffer que el abanico de posibilidad es amplio. Y se los vuelvo a mencionar, Dani García, Marco Maidana, también Víctor Ortiz y por supuesto que Manny Pacquiao, aparte del mencionado Amir Khan. ¿Ustedes qué opinan? Estamos en Facebook, también en Twitter.